Amigos de Estilocracia, ¿ustedes tienen la percepción de que muchas personas siguen políticas cada vez más radicales? ¿Que los conservadores son cada vez más reaccionarios y los de izquierda más beligerantes? ¿Y por qué creen ustedes que sea así? ¿Creen ustedes que las opciones políticas cada vez se excluyan más entre sí? ¿O tal vez tenga que ver con algún elemento de nuestra cultura? Miren, no se pierdan el video de Infocracia donde responderemos a esta pregunta. Vamos a analizar cómo las posiciones radicales en la política se relacionan con el culto, a la autoestima y a la superación personal. No se lo pierdan porque es muy interesante esta relación. Además, recuerden que apoyando a Infocracia, ayudan a que el equipo de Estilocracia pueda seguir haciendo videos diariamente para ustedes. Les dejo el link abajo y al final de este video.